¡Hola niños y niñas de prekínder! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Me alegro mucho. Mi nombre es Nathalie Díaz y hoy los quiero invitar a trabajar en el plan lector como todos los días viernes, porque hoy es viernes 12 de junio y la meta de aprendizaje es comprender contenidos explícitos de textos literarios. ¿Qué quiere decir eso? Se preguntarán ustedes. Vamos a observar un cuento, lo vamos a escuchar y vamos a tratar de comprender todo lo que la autora, que es Carmen García Iglesias, nos quiere decir con sus imágenes y con sus palabras de lo que se trata esta historia y qué va sucediendo. Así que pon mucha atención porque te voy a leer el cuento. Entonces, para eso necesito que busques un lugar cómodo y tranquilo en tu casa, donde nadie pueda interrumpirte y así tú puedas poner atención. ¿Y cómo ponemos atención? escuchando, observando, observando lo que yo te voy a contar. ¿Te parece? Así que vamos a buscar este lugar cómodo y a la cuenta de tres voy a comenzar a leer el cuento. A la una, a las dos y a las tres. Yo preparé unas imágenes para poder compartirlas, como las ves ahí en la pantalla, y para que sea más fácil comprender el cuento. ¿Te parece? Bueno, este cuento de hoy se llama Mi mamá es preciosa. Como lo pueden ver ahí en la portada del cuento. Hay letras donde dice el nombre del cuento, también el nombre de la autora, y ya te lo conté, pero lo vamos a recordar porque es importante, es quien escribió y en este caso también quien hizo las imágenes del cuento. El nombre de la autora es Carmen García Iglesias. Y como pueden ver ahí en la pantalla, hay una imagen, ¿cierto? Sale una mamá y una niña. Estos son los personajes principales del cuento, así que en ellos te tienes que fijar muy bien a medida que vamos avanzando en esta historia, ¿de acuerdo? Y dice así. Cuando llego al colegio, algunos niños me dicen, ¡oh, qué gorda es tu mamá! Y se escapan riendo. Cuando paseamos juntas por la calle, algunas personas se giran mirando a mi mamá y cuchuchean. O sea que hablan bajito entre ellas. ¡Pero qué gorda! Ven ahí dos personas que están mirando, se dieron vuelta a mirar. Si estamos comiendo, en nuestro restaurante favorito, algunas personas que están en otras mesas nos miran de reojo y se ríen por lo bajo. Se nota que le gusta mucho comer, dicen con la boca llena, como ese caballero que aparece ahí en la esquina. A veces en las tiendas de ropa, las dependientas miran a mi mamá y enseguida se dan vuelta. Seguro que usa talla 100, dicen dándonos la espalda. Las dependientas son las personas que trabajan en la tienda, que nos atienden, ¿ya? Lo que no saben los niños del colegio es que cuando mi mamá me lleva por las mañanas y vamos tomadas de la mano, yo noto que mi manita tan pequeña está toda protegida por la mano tan redonda de mi mamá y me siento segura. Lo que no saben las personas que nos cruzamos por la calle es que cuando nosotras vamos de paseo, andamos tranquilas, disfrutando de todo lo que nos encontramos, despacito. Mi mamá nunca tiene prisa, nunca está apurada. Ellas van disfrutando el camino, van observando, van mirando a la gente, a los animales, tranquilamente. Lo que no saben los que hablan con la boca llena es que cuando mi mamá y yo vamos a un restaurante es como un día de fiesta. ¡Guau! Una fiesta que nosotros nos hemos inventado. ¡Qué entretenido cuando salen a comer con su... Cada plato que nos traen los disfrutamos, los miramos y los olemos. Y nos lo comemos como si fuera la comida más rica que hubiéramos probado nunca. Ven ahí la niña y su mamá están comiendo. Se ven muy contentas, ¿cierto? Lo que no saben las dependientes de la rienda es que mi mamá lleva los vestidos más bonitos, los colores más alegres y las telas más preciosas que nunca se vieron. Hermoso ese vestido, ¿cierto, niños y niñas? Y cuando ella se pone guapa para venir a recogerme al colegio, parece una princesa sacada de un cuento. ¡Guau! ¡Qué hermosa se ve su mamá! Lo que no sabe nadie es que por la noche, antes de dormirme, cuando mi mamá se tumba un rato al lado mío, a su lado, su abrazo es tan suave y tan blandito, que siento como si me hundiera entre las nubes de algodón. Y su olor es tan dulce que mis sueños siempre son felices. Por eso, al despertar, cuando la miro a mi lado, siempre pienso, mi mamá es preciosa. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Lo guardamos en un zapatito roto. Y el próximo viernes te cuento otro. Muy bien, niños, ¿qué les pareció esta historia? ¿Pudieron observar bien las imágenes? Ahora sí, los quiero invitar a desarrollar en conjunto la guía de apoyo al hogar. Como pueden ver ahí, puso una foto para que reconozcan que esa es la guía. La guía tiene una actividad, la primera, como pueden ver ahí, hay cuatro imágenes del cuento. ¿Ven? Y están en todas la niña y su mamá, que son los personajes principales. En esta actividad, tienen que observar muy bien para que puedan ver cuál sucedió primero, luego, siguiente y finalmente. ¿Y cómo las vamos a ordenar? Esta vez no vamos a recortar, sino que ven que allá abajo hay unos circulitos. Es para que puedan escribir los números en orden, igual como cuando contamos. Uno, dos, tres y cuatro, porque son cuatro imágenes. Entonces, la que sucedió primero en el cuento, ustedes le van a poner un número uno en el circulito. Después, cuando encuentren la siguiente en el cuento, van a poner el número dos. La que sigue, le van a poner el número tres. Y finalmente, el número cuatro. Puedes observar muy bien y puedes pedirle ayuda a tu mediador. Yo sé que hay algunos niños que ya conocen los números o alguna vez lo han intentado escribir. Ellos, en ese caso, ustedes lo pueden ir poniendo. Pero no, si no lo sabes, le puedes pedir ayuda a tu mediador. Lo importante es que tú puedas ordenar cada una de estas imágenes. ¿Cómo fueron sucediendo? Primero pasó, a ver, ¿cuál fue la que primero sucedió? Ahí podemos ver que está la mamá llevando a la niña al colegio. En la segunda imagen van de la mano. En la tercera están en el restaurante, ¿se acuerdan que yo les conté? Y en la última parece que están en la tienda. ¿Cuál será la primera? Cuando encuentres la primera, recuerda poner el número uno. Y así, como ya te expliqué y como sale el niño ahí en el dibujo, él está escribiendo los números en orden. Recuerda siempre. Uno, dos, tres y cuatro. Cuando hayas ordenado estas imágenes, vas a poder pasar a tu merecida pausa activa, relajarte un ratito, tomar agua, jugar, sacar una actividad, un juego, de la guía de pausas activas que te mandamos hace harto tiempo. O crear tu propio juego. Uno que te guste mucho. Y luego de que ya estés preparado, vamos a ir a la segunda parte de la guía, a la segunda actividad, donde hay tres preguntas. Estas preguntas tienes que recordar bien el cuento y dar tu opinión. Lo que tú crees. ¿Ya? Vamos a inferir, como lo hicimos en una guía anterior, inferir qué quiere decir la autora con estas palabras y con estas imágenes. ¿Ya? La primera pregunta es, ¿por qué las personas miraban y se burlaban de la mamá? Piensa muy bien. ¿Qué decían esas personas de la mamá? ¿Por qué se reían y se burlaban? Tú le das la respuesta a tu mediador y él la va a escribir en ese rectángulo de color rojo. ¿Ya? Luego está la segunda pregunta que dice, ¿cómo crees tú que se sentía la mamá cuando se burlaban de ella? ¿Tú crees que la mamá estaba feliz de que se burlaran de ella? ¿O crees que estaba triste, quizás enojada? Esta es tu opinión. ¿Cómo crees que se sentía la mamá cuando se burlaban de ella? El mediador va a escribir entonces lo que tú le respondas en ese rectángulo de color azul. Y la tercera pregunta, la número tres, dice, ¿te parece bien que las personas se rían de la mamá? ¿Te parece bien cuando la gente se ríe de otra? ¿Por qué? ¿Por qué te parece bien o por qué te parece mal que la gente se burle de otra? El mediador va a escribir ahí la respuesta. Estas preguntas de inferencia también, los mediadores que también están escuchando, pueden ir conversándolas con los niños y los niños también haciéndole preguntas a sus papás. Si no es tan fácil responderlas, ¿ya? Y no olvides pasar por tu auto-graduación a ver cómo desarrollaste esta guía y también si pusiste atención, escuchando y observando. Dedito para arriba, si fue fácil para ti y lograste ordenar la secuencia de imágenes y luego responder las preguntas. Y dedito para abajo, si aún necesitas seguir reforzando y quizás volver a observar el video y volver a intentar responder las preguntas. Con ayuda de tu mediador, por supuesto. Y niños preciosos, numantinos, queridos, los felicito. Los felicito mucho por haber puesto atención, por estar desarrollando estos días. A mi curso El Prequín del Lenguaje B, un abrazo grande y apretado para ustedes también, los que no me conocen. Y también sé que hay algunos niños en otros cursos que ya me conocen. ¿Ya? Así que, besitos para ustedes. Espero que haya sido fácil resolver esta guía. Y cualquier duda o consulta, no duden en consultarme o hacérmelo saber. Besitos. Nos vemos. Hasta la próxima guía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!